El amor siempre es buena noticia Hace unos días la actriz Natasha Dupeyron anunciaba al mundo que pasaría por la vicaria y le daría el si acepto a su pareja Yago Muñoz Dicho y hecho, días después del anuncio de su compromiso, los enamorados se casaron en una preciosa ceremonia por lo civil De la que nos han regalado momentos entrañables en las redes Aunque la boda fue pequeñita, estuvieron quienes tenían que estar y hubo cantidades ingentes de amor En sus historias de Instagram, la actriz compartió detalles y momentazos del precioso y divertido enlace Llamó especialmente la atención el original vestido de la novia nada que ver con el clásico blanco Fue un precioso diseño de la firma española Amacle Novias con un estilo muy peculiar El novio tampoco fue tradicional y optó por un traje negro con toques muy rockeros Un grupo reducido de familiares y amigos fue testigo de esta romántica celebración Siempre muy cuidadosa de su vida privada En esta ocasión, la actriz de Que Pobres Tan Ricos quiso hacer partícipes este inolvidable día con sus seguidores ¡Felicidades pareja!